Miren con quién estoy, con mi querido Brandon. Hermano, qué gusto verte. Igualmente, amigo, siempre. Además, haciendo lo que más amas, que es la actuación. Así es, efectivamente, agradecido, con un elenco padrísimo que tengo la fortuna de... Creo que la mitad, con la mitad he trabajado, son mis amigos y... Es que ya tanto año ni emociono. Ya, 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 esta barbita, ya, no estoy ya tan chavito. Oye, no, con un personaje padrísimo, un personaje que es alcohólico, genio en la música. Tenía muchas ganas de poder trabajar con Carlos, que hace muchos años, casi se logra, no se logró. Entonces ya, nos vamos a quitar ese espíritu. Oye, ¿por qué crees que este personaje te eligió a ti? Porque eso es lo que dicen, ¿no? Los personajes en línea, los actores. Fíjate, ¿qué vio en Brandon? Fíjate, fue muy curioso. Castilla para dos personajes. Uno se llamó Mar y el otro se llamó Max. Y yo no casté para el personaje que estoy diciendo. Este personaje es hermano de Ángel, David Cepeda, hijo de Alexis Ayala. Y yo lo había leído, es un personaje espectacular. Y cuando lo leía yo decía, güey, está muy cañón, como reto actoral hacer este personaje, ¿verdad? Y de repente me habla Charly y me dice, Manolo, bienvenido. Y tú, pero yo no sé, Manolo, me llamo Brandon. Y yo, ¿cómo? Te cayó el 20. Y yo, te agradezco infinitamente, muchas gracias por este personaje, es un gran personaje. Espero les guste, porque está bueno, ¿eh? Está bueno. Ay, mis greñas, mira, ya había visto que traigo un regalito. Es parte del look, amigo. Oye, te vamos a disfrutar ya, 2023, con esta gran historia. ¿Pienso en ti? Ya, ya. El lunes empezamos a grabar, así que no se lo pierdan, ¿no? Porque todos lo hacemos con todo el amor para ustedes. Gracias. Gracias. Eres un orgullo, usted ahí te queremos. Ah, te quiero, amigo. Pienso en ti. Gracias. 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 Gracias.